La mentira y nada más Que ganas de comerme un tamal Que ganas de comerme un tamal Hay mucha gente que son muy fan Yo soy bien fan de los tamales No hay pedo que tenga demasiadas hojitas A chingue su madre Hola humanos infelices Yo soy Macalacaca Su pinche líder espiritual mamasté Santo patrón de los jodidos Suscríbete a este canal porque te conviene perro Bueno hay que ser inclusivos perres Les conviene perres Suscríbanse a este canal porque los demás canales Basura es el único bueno Maldita sea Es que pasó el de las nieves con su campanita Ya me interrumpió me distrajo malita sea A ver Humanos infelices hoy les quiero hablar de Susana Zabaleta Pues la verdad es una mujer La neta la neta Es de mis mil favoritas mexicanas Desde que tengo uso de razón sexual Me gusta Susana Zabaleta No sé que tiene esa mujer pero Ya me cayó mal Ya me cayó mal Porque hoy enseñó el cobre Y no porque le de la espalda Al gobierno del Cotton Head Del Sweet Cotton Head El Andrés Manuel López Obrador No No por eso me cayó mal Me cayó mal porque básicamente Es una Guaixican Es una mexicana Que ama México Pero en realidad No ama México Miren les explico Ahí les da mi tesis Para que pongan atención Y estoy seguro que ustedes También los voy a convencer Humanos infelices Chequen ¿Qué pasó con Susana Zabaleta? Susana Zabaleta No sé si ustedes lo recuerden Humanos infelices Fue de las más Férreas Pues de estas actrices Que apoyaban el gobierno de AMLO Bueno La candidatura Y la presidencia Susana Zabaleta Es muy fan Era muy fan de AMLO Lo apoyó en la campaña Susana Zabaleta Le tiraba a los pristas A los panistas Y era muy pro AMLO Por eso Susana Zabaleta Yo le dije No manches Susana Zabaleta De por si ella me gustaba Yo ahora es pro AMLO Le voy a dedicar Lo doble de pajas Pero Estoy bromeando Pero ahora saco unos tweets Donde se dice Decepcionada Donde se dice Que fue una estúpida Porque era en la esperanza De AMLO Y yo me pregunto Chale Pues ¿Qué le hizo AMLO? ¿No le contestó No le contestó el Whatsapp? ¿O por qué está tan enojada Con el gobierno de AMLO? Ah Pues Susana Zabaleta Ya salió el peine Y quiero hacer video de esto Porque les quiero explicar algo Que entiendan Para que Podamos entender Los anti-AMLO Miren Susana Zabaleta Dice que ya está Muy desilusionada Del gobierno de AMLO ¿Por qué? Porque No le dio dinero A la cultura Ahora Ustedes saben Que Susana Zabaleta Es actriz Cantante Productora Y la chingada Este O sea Es muy culturosa Y la verdad Canta muy bien Es muy talentosa Es muy talentosa Eso que quede claro No saben la cantidad De Paco Bueno El punto Es que Susana Zabaleta Dice que está Decisionada Por el gobierno de AMLO Porque Redujo Hubo recortes En todos lados Hasta en cultura Susana Zabaleta Pero Susana Zabaleta ¿Sabes por qué Recortaron El presupuesto De la cultura Susana Zabaleta White Seacan Antes Y fantasía sexual Ahora ya no Bueno todavía Susana Zabaleta Entiende esto Susana Zabaleta Y ustedes Que están viendo Es verdad Hubo recortes Muy feos En todos lados Pero ¿Saben para qué? ¿Para qué fueron Esos recortes? Para calmarle El hambre A los niños Que están en unos Pinches pueblos Ahí olvidados Que ni siquiera Tienen nombre De sus pueblos Oaxaca Guerrero Chiapas Tabasco En serio compas Todos esos recortes A la cultura Al deporte La conade Todos los deportistas AMLO Es un dictador Está recortando Sí El presidente Está recortando Hasta su pinche mare Compa ¿Por qué? Porque hay que apoyar A la gente De hasta abajo Susana Zabaleta O sea Susana Zabaleta Que si AMLO Hubiera dado Más dinero De presupuesto Para cultura Tú estarás feliz Ah Estarás feliz Ignorando Que hay estados De México Completamente Pinches Olvidados Para eso Son los recortes Susana Zabaleta En cultura Nada más Ladran Cuando se ven Sus pinches Barbas Afectadas Si entienden Humanos Infeliz Lo que quiero decir Trato de abrirles Los ojos Y no es pretensión Es la verdad Estos mexicanos No ven más allá De su pinche nariz No tienen empatía Piensan que el mundo Nada más es lo que Alcanzan a ver Y ya No compas Si yo voté Si yo voté Por AMLO Fue para votar Fue para que la gente Este que tiene menos Progrese Porque de la gente Que tiene menos Sale todos los pinches Males Compa Bueno También los burgueses Políticos Que se roban Medio país Pero de las clases bajas De ahí sale Compa La delincuencia ¿Por qué? Porque el pobre vato Este no estudió Está completamente Ignorante Viene de una familia Violenta ¿Y qué quieren que haga? ¿Que se pongan a estudiar leyes? Pues no ¿Qué va a hacer? Se va a poner a robar ¿Por qué? Porque el gobierno Les dio la espalda Todos los mexicanos Chingamos con que La violencia La delincuencia Ah ¿Por qué la tenemos? Porque los gobiernos Anteriores No atendieron A los que tienen menos Maldita sea Susana Zabaleta Te agüitas Porque no va a venir Una pinche exposición Este de arte Francesa A México México dijo A ver Exposición de arte Francés Espérate un rato Ese dinero Que me iba a costar Traer la exposición De arte francés A México Para ser más Culturosos Este mejor Lo voy a aprovechar Para hacerles Una puta escuela Digna A la gente Allá en Guerrero O en Oaxaca En serio Compa Una escuelita Una pinche Carretera Este no sé Un camino Para que los morros No tengan que escalar El pinche Ya no para ir a la escuela Los recortes Susana Zabaleta En la cultura Son necesarios Para ayudar A la gente Que jamás Han ayudado Susana Zabaleta Por amor de Dios Eres una Guaychican Solo se quejan Cuando Cuando a ellos Les jode Les jode el desmadre ¿Verdad? Ah mira que bonito Yo pensé Que Usana Zabaleta Pues apoyaba A AMLO Porque si Apoyaba a los estratos Más bajos La política de AMLO Es social No económica Ni No 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 Social Ayudar a los que tienen menos Y poco a poco Todos ir creciendo El bienestar Pero Usana Zabaleta No El cerebro De Usana Zabaleta No le da más Para entender Que en México Hay gente Muy necesitada Muy muy necesitada Compa En serio Hoy en la mañanera Este AMLO Hice entrega Porque vendió Unos coches Este De Peña Nieto Y todo ese dinero Se los va a dar A los dos municipios Más pueblos de Oaxaca Más pobres De Oaxaca Ya con eso Es una ayudita Compa Es una ayudita Pero Usana Zabaleta Le quitaron dinero A la cultura Mis amigos Ya no van a poder Hacer obras de teatro Con dinero público Maldito AMLO Fui una estúpida Me equivoqué Ay mujer No son mexicanos No son mexicanos No entienden nada Compa En serio Susana Zabaleta Tiene la clásica mentalidad Del mexicano Que no sabe Que existe la pobreza Como no la ven Pues no existe Como no la veo No me afecta No tienen empatía Alguna Estos mexicans Mexi whites Estos mexi whites No Whiteicans Me gusta más mexi whites Estos whiteicans Piensan que México es su puta ciudad Y ya No México es gigantesco En México Hay varios estados Varios de esos estados Tomados por narcotráfico Pobreza extrema Pero pues no saben Porque pues Susana Zabaleta Está ocupada En los teatros Cantando Vinos caros Ay que bonita es la vida ¿Qué? Amblo le bajó Presupuesto a la cultura Maldito Amblo Están como los de la CONADE Esta atleta esgrimista Que le escribió una carta Para que todos la leyeran Ah El gobierno Me redujo la beca Dos mil pesos Sí mija Sí Yo prefiero Y estoy seguro Que varios mexicanos Prefieren Que tu pinche viajecito Para participar en la esgrima A otro país No vayas compa Prefiero que ese dinero En lugar de pasearte Chica esgrimista Prefiero que ese dinero Sirva para Los morritos De la sierra Compa Ahí Que les Que no sé Que les Para construir los pinches pozos Para que Puedan tomar agua Compa En serio Prefiero mil veces eso Que ese dinero se use Para no sé Hacer dos Tres pinches pozos de agua Que para que la niña Esgrimista Vaya a participar Y poner en alto El nombre de México Hay prioridades gente Hay prioridades En la pinche nación Y por primera vez Tenemos un gobierno Que se fije En las prioridades La gente que tiene Menos puntos Susana Zabaleta No tiene así De empatía Con los mexicanos El gobierno de AMLO Le quitó Presupuesto a la cultura Y ya le dieron La espalda a AMLO O sea que cada quien Jala agua para su molino Chingan a su Me van a asesuar el video Maldita sea Estoy encabronado Ya me voy al carajo Chingan Solo quiero decir esto Maldita sea Estos white sikans No son mexicanos No tienen empatía No entienden nada Piensan que el mundo Nada más está Lo que ven y ya Hijos de toda su pinche Suscríbanse a este canal Ya me encabroné Compártelo Dale like Comenta Maldita sea Adiós 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 Yo